Cuando contemplo el caciado, tu imagen, oh Teresita, siento que tierno palpita mi amante y fiel corazón. Quiero estar siempre a tu lado para mirarme en tus ojos y confesarte de yo la juidad de mi pasión. Dueña mía, hoy en la senda florida de mi vida, eres la luz que me guía. Te presentí en mi sueño de poeta y aquella dicha secreta que tanto anhelé la bendigo ante ti. Dulcificaste la pena de un corazón desolado que de tristeza abismado ya se sentía morir. Libraste, salmita buena, a este pobre peregrino de la zarza del camino que colmaron mi sufrir. Dueña mía, hoy en la senda florida de mi vida, Eres la luz que me guía. Te presentí en mi sueño de poeta y aquella dicha secreta que tanto anhelé la bendigo ante ti. que tanto anhelé la bendigo ante ti. TPENATO PONTO Gracias.